Pues Julián Ezquerra, secretario general de AMITS, estamos hablando. Lo primero, que el que se haya reconocido como enfermedad, imagino, era algo por lo que peleaban ustedes, ¿no? Sí, nosotros hemos peleado mucho por este reconocimiento como enfermedad profesional. Pero también tengo que decir una cosa, no es realmente así lo que se ha reconocido. Lo que se hace es equiparar la situación de la COVID-19 en el personal sanitario, en los hospitales sanitarios, a efectos de prestaciones a una enfermedad profesional. No es un reconocimiento claro de enfermedad profesional. Aunque este tipo de enfermedad estaría reconocido y está en el listado de enfermedades que podrían ser catalogadas de enfermedad profesional, aquí hay muchos peros. Uno es que es reconocimiento a efectos de prestaciones, no como tal como una enfermedad profesional que, por lo tanto, tendría la posibilidad de sobrevivir en el tiempo al estado de alarma, a que decaigan todas las condiciones actuales, ¿no?, de protección contra esta enfermedad. Y ese es un paso más que nosotros estamos pidiendo. Y la otra es lo que han dicho ahora mismo, es decir, se decide que esto sea así desde que se decreta esa situación de pandemia, ¿no?, la COVID-19. Pero todos conocemos profesionales que fueron infectados antes, cuando todavía no había entrado en virus. Eso iba a decir, claro. Y esos están fuera. ¿Y qué pasará cuando decaigan todas estas medidas? ¿Qué pasa? Se pierde a futuro todos los beneficios que tiene ser reconocido como enfermedad profesional. Por eso nosotros no nos conformamos con esto y seguimos demandando a todas las autoridades sanitarias que sea reconocido como enfermedad profesional a todos los efectos y para siempre. No durante un periodo de tiempo acotado en el tiempo, precisamente, a la pandemia. Ese es el siguiente paso que estamos dando. Claro, porque puede ocurrir también, Julián, que haya hasta efectos secundarios que no se pasen ya en la vida. Efectivamente. Estamos viendo ya que hay una tasa elevada del COVID persistente o la COVID persistente que está afectando, ya calculamos, que cerca de un 15% de los que han pasado la enfermedad. Con lo cual, ¿qué evolución va a tener esto en el tiempo? No lo sabemos. Es que puede durar toda la vida, puede dejar secuelas, en algún caso, que persistan durante años. Y esos, ¿en qué situación estarían? ¿Se les reconocería como secuela de enfermedad profesional, efectos de inmunización, de incapacitación, de mejoras en el caso de tener que ser incapacitados? Es que todo esto no está definido. Y por eso digo que nosotros, como médicos y a nivel nacional, estamos demandando a las autoridades que esto se modifique. Un paso más, un paso más. Un paso más, efectivamente. Porque yo quería saber si aquí entra solamente el sector sanitario y sociosanitario, pero yo quiero que Mónica nos lea la letra pequeña. Sí, Lina. ¿Quién está excluido? Porque, claro, aquí a lo mejor se cometen injusticias, ¿no? Desde mi punto de vista, y seguramente que el compañero me corregirá o no, pero la injusticia aparece cuando se excluye, por ejemplo, al personal de limpieza o de mantenimiento si la contratación se hace por medio de contratas. Es decir, cuando no se hace directamente con el recinto sanitario o sociosanitario, no están dentro de este tipo de medida. Entonces, es un tipo de discriminación absoluta porque, al final, el personal de limpieza, el que limpia una habitación de un paciente con COVID, está igual dispuesto, da igual que esté en una residencia, que esté fuera de una residencia o que esté en una subcontrata, como están diciendo, que estarían expuestos. Igual ocurre el que lleva una ambulancia, por ejemplo. Efectivamente, el transporte sanitario, la ayuda a domicilio, por ejemplo, también un trabajador o trabajadora que asiste a un paciente en su vivienda tiene el mismo riesgo de contagio que cuando está en un centro residencial, como, por ejemplo, también aquellos que trabajan en servicios funerarios o en aquellas actividades auxiliares que también están expuestas al contagio. Entonces, estos colectivos, al final, están en primera línea de la enfermedad, en el contacto diario con la COVID y también yo creo que deberían de tener un mayor reconocimiento y, en este caso, el sindicato de UGT está clamando y piden una rectificación a tiempo al Ministerio de Sanidad para que esto cambie, porque, evidentemente, cualquier persona que trabaje en el tema sanitario, sociosanitario, en este caso, contratado directamente o con contratas, efectivamente, es un riesgo para este personal y hay que mirarlo, no solamente a unos pocos, hay que mirarlo en general, creo yo. Vamos a ver qué es lo que dicen los propios enfermeros, por ejemplo, el del Hospital San Juan de Dios de Aljarafe, en Sevilla, se llama Pedro, hizo una carta, por eso lo sacamos hoy aquí, contando el drama de los sanitarios y lo decía así. Son como dos mundos, el de la vida alegre y el que transcurre al otro lado del espejo. Miguel rompió llorar cuando José le rogaba que le pusiera un videollamada con sus hijos para despedirse por si no salía de esta. José Carlos rompió llorar cuando llevaba seis horas vestido como un buzo trabajando en la UCI de pacientes COVID. Cada día que viene es el peor día de tu carrera profesional, el peor día de tu vida personal. Pues esto es lo que decía, añadimos otro testimonio más, Diana, enfermera del Hospital de la Princesa de Madrid. Lo peor del coronavirus para mí fue el tener que ver morir a tanta gente, el no poder darle consuelo, que se morían solos en las habitaciones, que casi no tenías tiempo ni para darles la mano y decir, por lo menos que se mueran acompañados por alguien. Y esa impotencia de que no nos daba tiempo de poder atender a todos, de como que los teníamos abandonados, y no es así, no los teníamos abandonados, pero es la impresión que te llevas y esa impotencia tan grande de no poder estar tanto tiempo en la habitación como lo estaríamos en situación normal. Luego tenemos que hablar de los miedos que han tenido también que superar durante esta pandemia enfermeros y enfermeras. Nos habla Pola. Vencer el miedo a lo desconocido, vencer el miedo a ir a un sitio nuevo por primera vez, el miedo a contagiarme sin saber que ya estaba contagiada. Pues Julián, estos testimonios, ¿y cuántos más podríamos añadir? Muchos, que seguro... Sí, yo creo que muchos, miles de profesionales que han estado trabajando en esta pandemia y que han visto el sufrimiento muy de cerca. Ver pacientes en camillas hospitalizados, algunos en el suelo, ver cómo estaban pasando horas y horas en una silla sin tener todavía acceso a una cama, ver morir a la gente cuando se levantaba de la cama para ir al baño y se quitaba por un momento la mascarilla de oxígeno y se moría, se caían muertos. Es decir, ha sido muy duro. Hemos visto de cerca lo que pensábamos que era una situación sanitaria que estaba muy lejos de un país occidental, un país europeo como España. Cuando veíamos esas imágenes de países africanos, de países del tercer mundo, decíamos, es que lo hemos tenido aquí hace un año, es que esa situación ha sido dantesca, ha sido de verdad para no olvidar nunca. Yo me jubilo el año que viene y creo que, bueno, no, yo creo que esto es lo peor que hemos visto y a mí me estalló de lleno el SIDA. Viví un poco al principio de la colza y aquello no tenía nada que ver con esta situación. Y el ébola, Julián, el ébola también le ha pillado. Me ha pillado, efectivamente. Lo que pasa es que el ébola realmente fue, afectó tan poquito, tan poquito, porque aquí tuvimos los casos muy contados. Fue muy mediático porque afectó a gente muy, muy concreta y hubo mucho miedo con ello, pero no se puede comparar para nada con lo que ha sido la pandemia de la COVID-19 y lo que queda todavía por pasar, que esto no ha terminado. Vaya, pues, Julián, nos quedamos con todo lo que ha dicho y seguramente después de escuchar a Mónica si quiere añadir algo más, porque me gustaría hablar de recomendaciones que deberían seguirse para rebajar este impacto emocional y esas secuelas psicológicas de las que vamos a hablar dentro de un rato también aquí. Pero, Mónica, ¿cuál es el futuro que les espera a todos los sanitarios? Pues las recomendaciones que lanzamos desde aquí sería, por ejemplo, que se cuiden las necesidades básicas, tales como, por ejemplo, que hagan descanso y una adecuada alimentación. Fíjate, o sea, no ya pedimos mucho más, sino simplemente primero que descansen, que se alimenten bien, que planifiquen una rutina fuera del trabajo, es decir, que hagan ejercicio físico, que lean, que mantengan una relación afectiva con sus seres queridos, aunque no sea físicamente, porque a veces no se puede, pero sí vía telefónica, por videollamada, que compartan información positiva con compañeros, que no solamente se queden en la frustración y en la tristeza, sino que también aporten soluciones. Otra recomendación sería, por ejemplo, que se mantengan actualizados con fuentes de conocimiento fiables, es decir, medios de comunicación fiables y, sobre todo, medios oficiales, el Ministerio de Sanidad, entre otros. También, por ejemplo, limitar, y es una cosa que eso ya nos atañe a todos, a veces tenemos que limitar un poquito la exposición a los medios de comunicación, porque a veces nos intoxicamos demasiado con noticias negativas y eso nos hace entrar en momentos de estrés, de ansiedad y de depresión. Entonces, hay que también hacer una especie de coladero, un poquito ir poco a poco, ¿no?, con un cuentagotas. Luego, sobre todo, pedir ayuda, es importante, y utilizar lo que se llama la ventilación emocional, es decir, compartir las emociones con alguien que nos dé seguridad, que nos dé confianza, que nos ayude, que nos dé consejos, y aprovechar también ese reconocimiento social que todos hemos dado a estos fantásticos profesionales del mundo de la sanidad, esos aplausos que han tenido y que siguen teniendo, que lo utilicen como una fortaleza en esos momentos de desgaste emocional. Esa sería la recomendación que trasladaríamos desde aquí. Muy bien, Mónica, no te vayas muy lejos, porque volveremos contigo, pero no sé si quiere, Julián, el secretario general de Amitz, añadir algo más. Añadir una cosa muy sencilla. Hoy estábamos muy contentos porque llevamos 5 millones de personas con la pauta de vacunación completa. El día 9 se acaba el estado de alarma, pero no puede invadirnos la euforia. Es decir, 5 millones todavía está lejos de lo que necesitamos a nivel de vacunación en la población, y el estado de alarma no significa que esto ha terminado. Solo significa que se restingen algunas cosas, como los toques de queda posiblemente, la libertad para movimientos, todo esto. Pero la pandemia sigue ahí, la COVID-19 sigue ahí. Y hasta dentro de unos meses, en los que podamos hacer como los ingleses o como los de Israel, tener un 70% más o menos vacunado, esto no ha terminado. Y aún entonces habrá que seguir extremando la precaución. Por eso insistía la población en que la euforia contenida es lo que hay que hacer, tranquilidad, seguir con las medidas de precaución. Las mascarillas, las distancias, no reuniones, todo esto, a pesar de que ya no estemos a partir del día 9 en estado de alarma, hay que seguir con ello. Pues Julián Ezquerra, secretario general de AMITS, me encantaría el día que se jubile estar junto a usted y que nos hable de su experiencia. Gracias. 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 Gracias.